... Durante la elección de gobernación presidida por el diputado Andrés de la Rosa que se llevó a cabo este miembros 13 de febrero sometió a votación la eliminación de dos puntos de acuerdo entre ellos la convocatoria del titular de derechos humanos y la revisión de la instalación del magistrado Roberto Blas Romero López este último punto levantó controversia entre los diputados por la existencia de tratar este tema, por eso pero ya con mayor razón por lo que acaba de explicar el diputado se dice que hubo un procedimiento que adolece de irregularidades pregunto entonces debe de acudir ante esta instancia el jefoso o debería de acudir ante la instancia jurisdiccional para hacer valer su derecho como sucede en cualquier juicio de esta naturaleza de que hay un cumplimiento incompleto de su resolución eso no lo pensamos aquí o sea, no hay esa situación yo entiendo que alguien lo quiera ayudar aquí tal vez o sea, no puede pensar que eso estaría ocurriendo no entiendo que pasó así por la insistencia me parece que deberemos de ser más cuidadosos en este procedimiento para que no asumiéramos opciones jurisdiccionales que no nos competen esa es mi inquietud y es válida y por lo tanto insisto si aquí no tenemos una resolución judicial que nos diga que este congreso que la junta o que el pleno fue omiso si si nos lo está planteando el empresario supongo que este punto se posponga ¿si? hasta el tanto nos hagan llegar estos documentos bueno esa es la propuesta del todo que nos agregaste yo haría una contrapropuesta yo diría por lo contrario yo no creo que nos estemos si hubo esta limitación o si hubo alguna vaya alguna situación de más fuera de la junta de coordinación política y no es pleno ni siquiera esta comisión solo pido el documento si se quiere no lo sé ya pero es mi derecho pedir un documento y presentarlo lo estoy pidiendo si como es su derecho que usted tuvo el derecho a la voz y habló y me está rompiendo el votado permítame concluir yo estoy haciendo una contrapropuesta nada más la contrapropuesta es que yo no estoy de acuerdo con que se retire el punto si aquí tenemos que ahorita que nos traiga el documento que lo traigan pero yo estoy porque vayamos con el punto como está aquí y dejar claro que para mí no hay ninguna extra limitación estamos yendo en contra de nada ni necesitamos que el que nos mande decir como tenemos que actuar en consecuencia cuando es una facultad de este congreso de esta comisión y de este pleno simplemente darle seguimiento a un acuerdo que ya está establecido y que únicamente lo vamos a legitimar a través del pleno y de esta comisión pues cuanto secundado por la diputada Victoria Bentley que manifestó su posicionamiento yo sí quiero aclarar y que me aclares este porque aquí debería estar sentado el del jurídico para aclarar cualquier duda que tenga aquí el diputado Catalina primero yo recuerdo perfectamente el tema del magistrado Vidri me tocó a mí leer la resolución cuando estaba el diputado presidente Raúl Castañeda Pomposo a él se le reconoció todo lo que señalaba el juzgado de distrito colegial eso ocurrió lo hicimos a través de la comisión de gobernación cuando nos llega la resolución y a través de 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 mi conducto es leído otra vez el diputado presidente Andrés de la Rosa me pide que yo lea el documento donde se reinstala el magistrado después nos llega esta otra situación el año pasado donde el colegiado corrigenme anual si me equivoco donde el colegiado le concede el amparo a él y le concede el derecho de seguir en el puesto de magistrado toda vez de que se violentó su derecho porque él concursó y participó y se le debió haber dado su espacio porque todavía está esa vacante en el poder en el tribunal de lo mejor así de justicia administrativa antes contención administrativa lo que se hizo mal fue que el documento se turna el jurídico el cual debe de aclarar se turna la jocopo y la jocopo resuelve un asunto que se debió haber turnado a la comisión de gobernación como se turnan los extortos que ahorita vienen aquí adentro y como se turna todo lo que se tiene que resolver en materia jurisdiccional entonces correctamente no se hizo el procedimiento si dejamos que el magistrado vidrio que sigue fuera que trae un pleito con el presidente y que hacen lo que quieren y que aquí el congreso lo pasan por el acto del triunfo pero no resuelven que puede pasar que se vaya al juzgado colegiado y que pida que el congreso no ha cumplido cabalmente y solicite el desacato y al rato todos estemos con problemas legales yo creo que lo más sano es que lo bajemos al pleno si el pleno es la máxima soberanía y se tiene que votar a favor o en contra pues ya el pleno decidirá pero yo si considero que se debe de hacer el dictamen se debe de revisar esa situación porque estamos hablando de una orden de un juez federal donde le concedió sus derechos los cuales nosotros debemos de cumplir que se le otorguen independientemente los problemas internos que se tengan con el que estaba o ya no está de magistrado del poder del tribunal de justicia administrativa pero si considero que esta comisión debe de tener los documentos y debe de resolver como se resolvió con el magistrado vidrio y se debe de bajar y votar y determinar porque el tema del magistrado vidrio se votó en el pleno recuerden yo lo leí y se votó en el pleno entonces en parte pues el jurídico siempre vuelve a faltarnos entonces eso es una situación que debemos de tomar en cuenta que cuando estemos sesionando temas que tengan que ver con juicios que se están ventilando en otras instancias el jurídico debe de dormir mañana tarde noche aquí en el congreso porque es el que nos debe de informar y si no levantarle un acto y buscar a otro jurídico que si quiere estar con nosotros posteriormente se lleva a cabo la votación donde como es la costumbre arrebatista del diputado Juan Pozo quien intentó pasar por alto la propuesta del diputado Catalino Zavala de la comisión ok entonces en función es que estamos poniendo en consideración el orden del día como primer punto o bueno como una propuesta primera o primaria sería como ya fue leída únicamente con la modificación que solicita el diputado presidente que es el retiro el punto 6 de su convocatoria donde viene hilo relativo ahora el nombramiento del presidente o presidente de la comisión de este plan de los derechos humanos eso lo someteremos a votación en esta primera y iniciando por la derecha votación económica sí, económica ah, perdón votación económica pues más fácil los que están a favor por favor de manifiestarlo que se retira lo que es el punto número 6 ¿cuántos somos? 3, 4, 5, 6 ¿eh? muy bien y los que no están de acuerdo con esta propuesta que hace el presidente entonces con 6 votos a favor y uno en contra se aprueba la modificación al orden del día que ya se le dio la lectura vendría una segunda propuesta nos vamos ya sí, ya con eso pues ya resuelto bien no, pues ya no tiene caso ya está aprobado pues ya nos iríamos como quien dijo el diputado Luis Moreno a esa hora del día y ya ha llegado el momento pues podremos seguir debatiendo el tema quien fue apoyado por la diputada Victoria Bentley y el diputado Félix Arango sí, se tiene que votar la propuesta del día aunque sea quien se vote hay que son dos propuestas de retirar puntos sí, pero si ya votaste el orden del día el orden del día pues ya votamos el orden del día votamos a retirar el punto número 6 votamos a retirar el otro el tema del plazo no escucharon como lo dije es que nada más le he visto bueno bueno entonces entonces vamos sometemos a consideración la propuesta que hizo el diputado Castellano Zavala que ya es por todos ampliamente conocida que solicita que se retire el punto número uno del inciso de la fracción quinta del relativo a los asuntos generales del orden del día por lo cual en votación económica solicito se manifiesten a favor de que se retire el punto que comenta el diputado yo pido que se retire porque no está en el jurídico y hay que aclarar las cosas y no salir divididos entonces ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 5 ok entonces que se retire 5 votos y así nos vamos a esperar los que estamos en contra vamos a ser contra 2 votos en contra entonces con 5 votos a favor y 2 en contra se retire el punto número uno del inciso 5 de asuntos generales ya ampliamente discutido por el diputado por estos diputados de 7 diputados la votación fue 5 diputados a favor entre ellos el diputado Catalino Zavala el diputado Félix Arango diputado Luis Moreno la diputada Victoria Bentley y el diputado Ignacio García y los 2 en contra del diputado Andrés de la Rosa y el diputado Pomposo este último no muy conforme se desquitó con el diputado Ignacio García diciéndole que era un peño eso que ustedes pensaron haciendo que se arrepintiera comentando que no supo lo que votaba por darle gusto al diputado Pomposo de esta manera había reconocieron anterior cuando se votó la vez anterior yo lo escuché muy claramente que era el punto de los derechos humanos y ese lo íbamos a dejar en asuntos generales yo por eso voté para eliminar el tema de los derechos humanos no para el de asuntos generales eso yo sí quiero aclarar está bien se recibe la clave del diputado García yo ciertamente pues ya le hicimos la votación pero o sea que quede al ser acostar aquí pues que hubo la confusión la confusión no el tema a pesar de esto el coraje y la frustración hizo que el diputado Castañeda Pomposo aventara los documentos que tenía en revisión abandonando la sesión no se preocupen ya usted está aquí sí bueno es que una vez una vez aprobada aprobada la presente convocatoria por el pleno pues se hará la publicación en los diarios correspondientes para hacer la publicidad efectiva y se compensarán a partir de la publicación 10 días para recibir las solicitudes de quien me guste un término para hacer el nombramiento no, no, no es una fecha fatal en este momento no tenemos ¿verdad? no solo hay que la presentación de la urgencia no 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 sería la pregunta ¿eh? ¿seguro que tenía ¿verdad? bueno estamos en la misma en conformidad del diputado con Pozo después de haber después de haber hecho una votación en contra pues se molesta se molesta para decir que le había hecho ahorro por haber sucedido que le votaron en contra y pues no aguantó y resulta que se retira de la sesión de la comisión que tienen en este momento de esta manera pisotea la investidura que ostenta como diputado demostrando su baja calidad de educación y respeto hacia sus compañeros informa para acontecer Cachanilla Wilfrido Figueroa el sureño de la asesor de la asesor